Hoy vamos a hablar acerca de los accidentes de tránsito. De hecho, esta mañana ha sido bastante peculiar, múltiples accidentes de tránsito. El equipo periodístico de Telediario investiga y hay un común denominador, no solamente en esta mañana, estamos hablando de investigaciones que se han hecho en los últimos seis meses. Y vea usted, motoristas, una gran cantidad de motoristas, lastimosamente, pues han sido los responsables de múltiples accidentes de tránsito, tanto en carretera como en ciudad. Me enlazo en estos instantes con la periodista Ligia Toledo. La periodista Toledo, pues tiene toda la información al respecto. Ligia, muy buenos días. Así es, muchas gracias. Durante los últimos días hemos evidenciado cómo los hechos viales han incrementado y según las autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, una de las principales medidas para poder reducir las estadísticas son distintos operativos que ellos mantienen. Solamente de enero a mayo ellos han realizado tres mil setecientos noventa y un operativos, en donde dieciocho mil setecientos ochenta y tres conductores han sido sancionados y les han puesto boletas de remisión, especialmente porque han cometido alguna imprudencia. Hay que mencionar que este incremento en los accidentes de tránsito se ve reflejado en las estadísticas, porque solamente en el primer trimestre del año, según autoridades de tránsito, se registraron mil novecientos ochenta y dos hechos viales, cuando el año pasado se habían registrado mil ochocientos noventa y ocho. Recordemos que esto aún no era en tiempos de pandemia. Como resultado, quinientas cincuenta y ocho personas han fallecido en el primer trimestre del año a causa de hechos viales y el año pasado era de cuatrocientos diecinueve y dos mil ciento cuarenta y tres personas han resultado heridos en ese mismo periodo, cuando antes se registraron dos mil ochenta y cinco. Si hablamos en la distribución, en donde se han registrado estos hechos de tránsito, el cincuenta y nueve por ciento ha sido en el casco urbano, el cuarenta por ciento en ruta. Y los departamentos en donde se representan más hechos viales es en donde hay generalmente más población y también mayor parque vehicular. En Guatemala son más de ochocientos accidentes, por ejemplo, en Escuintla, cerca de doscientos. Luego está Alta Verapaz, Santa Rosa, Xuchitepeque, Esquetzaltenango, Chimaltenango y Jutiapa. Y si hablamos de la población vulnerable en la vía pública, pues son ciclistas, motociclistas y peatones. Pero cuando se registran los accidentes de tránsito, el cuarenta y cinco por ciento están relacionados a algún motociclista, el diecisiete por ciento automóviles livianos, doce por ciento pick-up, nueve por ciento camiones, siete por ciento camionetas, dos por ciento microbuses y dos por ciento buses. El resto son otros vehículos, como por ejemplo, mototaxis y demás. Más adelante estaremos ampliando la información sobre cuáles son las principales recomendaciones que hacen las autoridades para poder reducir estos accidentes de tránsito. Con esto, regreso con ustedes.